¿Por qué la gente prefiere tener perros que hijos? Hay mucho de qué hablar. Hay mucha tela de dónde cortar, hay que desmenuzar. Pero antes de comenzar, yo quiero preguntarte, ¿tú te ves con hijos en un futuro? Sí, antes quería cuatro, ahora solo quiero uno y a lo mejor. Así es la realidad, no sé... Ah, bueno, sí sé desde cuándo cambió mi pensamiento, pero sí. Sí, uno, uno sí. Ustedes saben que yo no me veo con absolutamente ni un hijo, ni la mitad de un hijo, ni nada. Entonces, el día de hoy, por eso... Y cuando yo tenga un hijo, ¿lo vas a querer? ¡Sete aquí a Eva Duarte! Sí, claro que sí, lo voy a querer. ¡Yay! De lejos, pero lo voy a querer. El día de hoy, por eso estamos aquí, porque Emma actualmente tiene un perro muy... ¿Qué es mi hijo? ...amado, excesivamente amado, adorado. Y yo tengo también mis perritos. La diferencia es que, como ya mencionó Emma, ella sí piensa tener hijos en algún momento de su vida y yo definitivamente no. No hay poder humano, manera humana o humano que me haga cambiar. ¿Tú crees, Paola? Sí, yo creo, yo creo. No sé, o sea, siento que... Mira, te falta mucho por vivir. Siento que va a llegar un Ken y va a decir, Paola, quiero un hijo tuyo. Y soy millonario. ¿Podemos tenerlo? Y yo no me gustan los Kens. Prefiere a Max Steel. Ok, actualmente la mayoría de las personas tienen perritos en lugar de hijos. La mayoría de nuestra edad, de nuestra generación, tiene uno, dos, tres o hasta diez o más perros. Se casan las parejas jóvenes y ahora ya no es a la primera, ok, voy a tener un hijo, me voy a vencer. Se usaba mucho antes, ¿no? De que en cuanto se casaban o se juntaban, hijo. Exactamente. Ahora, se casan las parejas y es, vamos a adoptar un perrito. O dos, o tres. O todos los perritos. Y conozco muchas parejas que tienen eso y la verdad es que yo estoy súper, súper a favor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son seres vivos, son seres que necesitan muchísima atención, muchísimo amor, muchísimos cuidados. No son adornos. No son adornos, no son un objeto, no son un regalo de cumpleaños, no son un regalo de Navidad y quiero que eso la gente entienda. Porque afortunadamente en esta sociedad nos hemos ido educando a que los perritos tienen un lugar más importante en casa. Anteriormente, y bueno, todavía muchas personas, los tienen en la azotea. ¿Qué sentirían ustedes de vivir en la azotea todo el tiempo? Con el sol, con la lluvia, amarrados a cadena, sin comida. Todo sucio, con los orines. Exactamente. Todo lo que tienen ahí. Esa no es una calidad de vida. Y afortunadamente hemos ido avanzando en este tema. Ya las personas, si ya ven eso, brincan. Hasta incluso hay videos de gente que se ha metido a las casas, que se ha metido a rescatarlos, que se pelea con personas. Yo en una ocasión me peleé con una señora porque tenía a su perro todo lleno de moscas y encadenado. De hecho, tenemos un video sobre eso que lo hicimos. Y al final de cuentas, la gente ha despertado más conciencia sobre estos animalitos. Que ahora ya no solamente es tu mascota, sino ya es parte de tu familia. Sí, como tú lo dices, Paula, las personas como ya son más conscientes del daño que se le puede hacer a un perrito, de que ya no es como algo abandonado en tu patio para proteger tu casa, ¿no? O sea, realmente ya lo incorporan, ya le hacen un campito en la casa, en la sala, su camita. Mi perro tiene cuatro camas. Te lo voy a decir. Estoy mal a lo mejor, pero a mi perro yo no le hago cariños más que cuando se lo merece. No es decir, ¡Ay, mi amor! A veces, sí. Cuando llego a trabajar, se lo merece porque lo dejé mucho tiempo solo. Es como una manera de compensarlo, ¿sabes? El tiempo que no estuviste con él. Sí, que no, obviamente no lo dejo 10 horas y así, pero hay personas que tienen a su perro hijo y lo dejan 10 horas solo en un cuarto y todavía se quejan de por qué el perro les destruye el sillón. Yo sí tengo un conflicto con este tema porque amo a los perros. Sí. Tú también los amas. Sí. Y justo ahorita que dijiste lo del rescate, también me tocó rescatar a una perra embarazada en medio de la calle con sarna. Estaban a punto de atropellarla. Y yo cuando me la llevé, la doña, ¿a dónde te la llevas? Pues a un lugar mejor. O sea, y todavía se ofenden con ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita, ahorita, obviamente, ya hay menos perros en la calle. Sí. Hay más perros en casas, destruyendo sillones o cosas, pero... No van a destrozar tu corazoncito nunca. Son algo que, no sé cómo saben cuando estás triste. De verdad, no lo sé, no lo entiendo cómo le hacen los perros. O cuando estás feliz, siempre están ahí. Pero algo que no está cool es que los maltraten. Ah, quédate. A ver, pera, yo me he tocado ver gente que los patean. Y así es como, oh, Dios mío, qué estresante. Porque lo tienes en casa y lo quieres tratar como un niño real, educándoles. El perro no entiende. O sea, si hay cosas que, obviamente, el perro no entiende tu idioma. Pero es esto, ¿cómo podemos educar a la gente, Paula? ¿Sabes? O sea, ¿cómo podemos hacerle entender como esto desde el principio? ¿Sabes? Creo que es un tema complicado. Es complicado y también el tema que dicen que un perro no va a sustituir a un hijo jamás. Eso estamos de acuerdo totalmente. Hay muchas personas que están muy en contra de que les pongas ropita, que tengan su cuarto, que tengan su camita. O sea, tal cual como si fuera un hijo, pero en perro, ¿no? Hay muchas personas que están muy en contra y dicen, tú dándole esa vida a tu perro cuando hay tantos niños en la calle. Bueno, pues al final de cuentas es mi decisión, es por lo que yo trabajo y yo no tengo la culpa de que haya tantas personas en esas condiciones, ¿no? Yo trabajo y hago lo mejor para darle las condiciones de vida a lo que yo tengo en casa. Exacto. Al final es mi vida y es de lo que me estoy haciendo cargo yo. Por ejemplo, nosotros que viajamos tanto que casi no estamos, yo tengo mis perritos cuando estoy aquí, soy la más feliz del mundo, pero cuando tengo que viajar sufro mucho porque los dejo en la guardería. Me consa. Me voy dos, tres semanas, un mes y mis perritos se quedan en la guardería, se quedan muy bien cuidados y regreso. Pero si yo tuviera un hijo, claramente yo no podría hacer eso, yo no puedo decirle, oye, ya me voy, aunque hay personas que sí lo hacen y yo no sería capaz, no tendría el corazón de decir, ah, pues ahí te dejo con tu abuelita, ahí te dejo con tu tía, ahí te dejo en la guardería, ahí vengo en un mes. No, que al final de cuentas es una responsabilidad muy grande y ahora nuestra generación quiere viajar, quiere vivir, quiere hacer cosas y experimentar cosas diferentes y yo creo que no estamos en un mundo en el que podamos seguir trayendo gente y gente y gente y gente con lo dañados que ya estamos. Y si podemos darle el amor a un ser vivo que ya está ahí, como dije, jamás va a suplantar ni va a ocupar el lugar de un hijo porque son amores muy diferentes, pero si tienes la posibilidad, hazlo. Cuando a mí se me han ido al cielo allá con Diosito mis bebés, la verdad es que yo he llorado, he sufrido, me he deprimido y los tenemos incluso sus urnas en casa porque en mi familia tenemos un muy muy arraigado este del amor hacia los animales y más a los perritos hemos tenido toda la vida. Perrito que se nos va al cielo, perrito que tiene su urna e incluso en los altares de muertos, mi mamá siempre hace altar de muertos para su familia y siempre ponemos a los perritos ahí junto con sus fotografías. Pues es que fue alguien súper importante para ti, o sea, independientemente si lo tuviste un año, 15 años, fue súper importante y qué bonita manera de darle ese tipo de respeto y de cariño como en este tipo de días. Algo que yo sí te admiro, Paola, es cuando agarraste a Ramón, o sea, tú viajabas a lo güey, a lo güey viajabas y aún así lo adoptaste en tus tiempos libres a las 5 de la mañana me consta que me has dicho, me has mandado videos que paseas a los perros de verdad no es cualquier cosa tener una mascota, igual yo. Mi despertador es mi perro, no creas que yo te pongo alarma todos los días, la gente no sabe esto, muchas personas no saben esto, pero yo no pongo alarma, es mi perro que me despierta a las 6 de la mañana que quiere que lo lleve al baño, entonces cuando lo llevo al baño lo cepillo todos los días y ya, yo comienzo mi rutina porque así lo decidí yo, ok, entonces a mí no se me hace padre también cuando las personas dicen, es que por qué le pones al perro una carriola y un set, yo mi perro no usa carriola, es muy grande para usar carriola, pero si fuera así yo sí lo compraría una, y que tiene, y que tiene, yo también tendría, para eso trabajo, hay unos tiktoks en los que hay perritos bulldog inglés que no han dejado entrar a Liverpool porque son demasiado gorditos y en Liverpool les dieron esta apertura a los perritos de que ahora pueden pasar contigo pero en una carriolita, ellos tienen carriolos para que pongas a tu perro, es cierto, esto es nuevo, los lugares ahora se están haciendo pet friendly, los restaurantes, los hoteles, los centros comerciales, las tiendas, entonces eso está increíble que se le dé apertura de que tengas esta posibilidad de hacerlo porque incluso hay perritos que se comportan mejor que los niños, así es, discúlpenme, yo sé que ahorita me van a atacar, mira, vende, pero es la verdad, no, es la verdad, y si te atacan es por algo, ¿te quedó el saco? Sí, o no, me ha tocado muchos niños en aviones, por ejemplo, que te patean, que te hacen las mamás así, mira, con el teléfono, a todo lo que da y ni los pelen ni hacen nada y hay gente que se queja, por ejemplo, de que vayan perros en el avión, ¿tú ves a los perros? Tranquilos. Sentados, intactos y no hacen nada, todo siempre va a depender de la educación de su dueño o de su papá, tienes razón, ese punto, creo que al final, en mi punto de vista, por lo que la gente está decidiendo tener perritos en lugar de hijos, no es porque huyan de una responsabilidad más grande, porque mucha gente dice eso, es que no te quieres hacer responsable, no, es mi decisión y al final, el mundo, yo como lo veo, está demasiado mal, está demasiado feo, Monterrey no tiene agua para pesar, para qué vas a traer un niño al mundo cuando, pues, tú te vas a ir de este mundo y lo vas a dejar con un mundo muy feo. Bueno, ese sí es un punto, digo, yo sí quiero tener hijos, yo respeto tu punto. ¿Y yo no? Ellos sí, no, o sea, yo respeto tu punto 100%, yo admiro también que tomes ese tipo de decisiones, pero algo, y que también es una realidad, es que ya a nadie le alcanza, o sea, a nadie le alcanza y se va a oír raro, ¿no? Pero a lo mejor es más barato tener un perro que te puede dar amor, no el mismo, pero amor muy bonito e incondicional. Ay, es que mira, podríamos seguir hablando y hablando y hablando, pero, pues, no nos alcanza el tiempo, así que, yo quiero que ustedes me digan en los comentarios, prefieren tener un perro, prefieren tener un hijo y si tienen los dos, es maravilloso, que le den su lugar a cada uno y que formen una familia increíble, yo apoyo muchísimo eso y si van a tener un bebé, no abandonen a los perritos, al final son una parte importante de nuestra familia y pueden convivir y todos podemos coexistir. Así es. Pero si te gustan los perros, comparte este video, si no te gustan, también y coméntame, ¿prefieres hijos, perros o los dos? Yo soy Pavo Castillo. Yo soy Manuarte. Y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Bye.